...movilidad y desarrollo urbano. Tiene usted la palabra, tiene 30 segundos. Escuchamos su pregunta, que es la misma para todos los candidatos. La primera pregunta va a ser para el candidato Iván Omar Nieto Román. Buenas noches, candidatos. La discrecionalidad de los servidores públicos en la recepción y solicitud de requisitos para trámites, permisos y licencias desincentivan la inversión, genera corrupción y malestar social. De llegar a la presidencia municipal, ¿qué medidas aplicaría para hacer accesible y transparente todos aquellos trámites que realizan ciudadanos e inversionistas? Tiene 45 segundos el candidato Iván Omar Nieto Román. Buenas tardes nuevamente a los especialistas. Tiene que ver con corrupción y mejora regulatoria. En la cuestión de mejora regulatoria, lo que más duele a los ciudadanos es la pérdida de tiempo. Hemos escuchado que hay ciudadanos que incluso piden un día de descanso en sus trabajos para ir a hacer trámites. Vamos a hacer que las siete delegaciones nuevamente reciban trámites. Vamos a hacer módulos en las colonias para cuando hay un refrendo de algún trámite de mejora regulatoria no tengan que trasladarse quizá ni a la delegación ni al centro cívico. A lo mejor en el módulo de su colonia vamos a hacer que hagan el trámite ahí y también tiene que ver con la corrupción. Vamos a castigar duramente a los ciudadanos, sean de mi administración y también de otras si cometen un acto de corrupción. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de su réplica? Sí, candidato, podría ser un poco más explícito en las medidas que piensa aplicar. Ok. Tiene usted 45 segundos, candidato, a partir de este momento. Primer que nada, vamos a los nuevos funcionarios del gobierno municipal, vamos a aplicarles control de confianza. No solamente a los policías municipales, sino al nivel de secretarios, hasta directivos y mandos medios. Esto con qué? Garantizar que los funcionarios van a actuar de manera correcta ante cualquier trámite que se tenga que hacer. También le vamos a dar apertura para que sepan de las comisiones donde se votan concesiones, donde se votan licencias, permisos, cambios de uso de suelo, que es donde detecta el ciudadano de a pie que ahí está la corrupción que impera en las administraciones municipales. Repito, mano dura y mano firme contra la corrupción. Bueno, candidato Nieto, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el candidato Luis Bernardo Nava Guerrero, también tiene 45 segundos. Él hay una pregunta. Adelante. ¿Quiere que se la repita la pregunta? No es un minuto y medio. No es un minuto y medio. No tiene 45 segundos usted para responder. Ellos tienen 30 segundos para preguntar. Ya hizo la pregunta la especialista y tiene usted 45 segundos para responder. Ok. Vamos a ser precisos. Bueno, nadie va por gusto a una oficina pública y por eso todos tus trámites tienen que ser por internet. Para la mejora regulatoria, primero, ya tenemos un calendario para llevar a cabo esta mejora regulatoria. Tenemos que empezar desde julio, no llegar en octubre a ver qué se nos ocurre. Desde julio tenemos que tener lista la mejora regulatoria si queremos el primero de enero iniciar el año con nuevas reglas y nuevos trámites que eviten la corrupción. Segundo, ya estuvo bueno de que te traigan de fila en fila. Necesitamos tener una ventanilla única para los trámites municipales. Muchas gracias. ¿Quieres uso de su réplica? Sí. ¿Podría ser, por favor, candidato, un poco más explícito en cómo piensa instrumentar estas medidas? Bueno, la primera, la reforma regulatoria, necesitamos pasarla por el Congreso y por el Ayuntamiento para poder mejorar toda la tramitología. Segundo, necesitamos implementarlo el primero de enero. Si no, se te va a ir todo un año otra vez más sin mejora regulatoria. Tercero, necesitamos una ventanilla única para que la gente no ande de oficina en oficina. Todos los trámites tienen que ser por internet y por eso tenemos que tener un expediente electrónico único. Proveedores, contratistas, todos los ciudadanos deben de tener un expediente electrónico para no andar haciendo otra vez todos los trámites siempre. Candidato Nabo, muchas gracias. Muy amable. Escuchamos ahora, durante 45 segundos, la respuesta del candidato Luis Gabriel Osejo Domínguez. Creo que los candidatos de partidos no han hecho bien su trabajo. Y se los digo, no hicieron bien su tarea porque ya existe un consejo municipal para la mejora regulatoria. Existe y va en su segunda etapa. Todo esto que están proponiendo ya está en la propia ley, ya está en los propios reglamentos. Y ha comenzado, y quiero decirles, Tocayo, quiero decirte que de las pocas cosas buenas que ha hecho esta administración municipal es precisamente impulsar este consejo. Porque hoy nos tienen primer lugar a nivel estatal en los trámites y a tercero en nivel nacional. En la réplica, si me permiten, les diría dónde podría yo reforzar este tema, maestro. Adelante, Iniciado. Sí, tiene derecho a su réplica para que continúe. Muchas gracias. Simplemente decirles que esto ya existe, que no es comenzar en julio o comenzar el primero de octubre. Existe ya y ha tenido muy buenos resultados. Lo que van a encontrar de mi parte, de mi administración pública, es la continuidad. Que eso es lo que les falta muchísimo a los partidos y a los políticos de siempre. Van a encontrar todo el apoyo, todo el respaldo para que se llegue ya a esa segunda etapa que tiene que ver precisamente con hacer pagos, con pedir licencias, con pedir permisos y hacer precisamente estos pagos y trámites online. Entonces, no hay que inventar nada nuevo. Van a contar con todo mi apoyo, el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria va a contar con todo mi apoyo para que pueda consolidarse esto que es de los pocos éxitos de hoy. Gracias, candidato. Osejo Domínguez, muy amable. Invitamos al escenario. El candidato Francisco Pérez Rojas tiene 45 segundos para responder la pregunta de la maestra López-Garro. Muchas gracias. Es difícil pensar en una mejora regulatoria si no pensamos en una verdadera descentralización de los servicios públicos municipales. Qué bueno que ven mis videos y que se dan cuenta que proponemos. Y bueno, muy fácil. Cada delegación tiene que ser como una presidencia municipal pequeña, donde ahí te resuelvan todo lo cotidiano, permisos, licencias, en un solo día. Tenemos que hacer una verdadera limpieza de todos los trámites que no son necesarios. Tenemos que publicarlos para que la ciudadanía los conozca y lo pueda hacer por internet o por ventanilla. Porque hay muchas personas que no tienen acceso a internet, como en todas las 61 comunidades rurales que tenemos en Santa Rosa y Felipe Carrillo Puerto. ¿Me permite la réplica? Claro, sí, continúe porque no concluyo. Por favor, adelante. Se quedó picada, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí va. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Tenemos que transparentar los procesos. Que el inspector no se vuelva una pesadilla y una persona que esté coercionando a la ciudadanía con actos de corrupción y pidiendo dinero. Tenemos que ser que se vuelva un facilitador y al que no cumpla que se vaya. Tenemos que tener estrictos controles de confianza. La ventanilla única servirá para que tanto en la delegación como en centro cívico podamos tener la misma información y el expediente electrónico que deben de tener. ¿Cómo es posible que el municipio te pida el recibo predial si ahí lo pagas? Hay cosas que necesitamos facilitar y digitalizar los procesos, que cada persona en su negocio tenga su tarjeta y cuando llegue la deslicen y le dé toda la información de su negocio para una verdadera mejora regulatoria. Muchas gracias, candidato Francisco Pérez Rojas. Es el turno para escuchar la respuesta del candidato Antonio Cabrera Pérez. Tiene usted 45 segundos. Gracias. Escuchamos cada administración, cada tres años, y que realmente viene siendo lo mismo. Para erradicar la corrupción y la mejora de regularización, necesitamos cambiar completamente, radicalmente, prácticamente, todo lo que es la administración en relación a las personas que van a asumir esa responsabilidad directamente. Todo el equipo de trabajo, mi propuesta es directamente el que todos los ciudadanos puedan participar dentro del gabinete, dentro del gabinete de un servidor. Gracias, candidato, muy amable. Me puedo. ¿Quiere hacer usted su réplica? Sí, continúe, por favor, porque no entendí cómo va a concluir. Mi propuesta concreta es invitar al ciudadano a que se una a conformar el equipo de trabajo de un servidor como presidente municipal. ¿Con qué finalidad? Para que todos los ciudadanos deben de tener ciertas características, formación académica, honestidad, responsabilidad y primordialmente la vocación de servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente abrir, convocar al ciudadano para que los mejores ciudadanos que puedan conformar este equipo lo puedan hacer. No tengo ningún club de TOBI para que en determinado momento ponga a una determinada persona. Todos de acuerdo a su perfil y primordialmente a su vocación de servicio estará conformado el gabinete de un servidor. Muchas gracias. Gracias, candidato, muy amable. Antonio Cabrera. Es el tiempo para que escuchemos la respuesta del candidato Adolfo Ríos. Tienes 45 segundos, es tan amable. Gracias. Lo que significa el regresar a los valores, al servir, al apasionarnos con lo que hacemos. La situación es comprometer a la gente del municipio para que pueda servir con respeto y amabilidad. Va de la mano la transparencia. Por supuesto que es en todo momento agilizar los trámites. Y ya sea por internet o sea por otra cosa, las propuestas están ahí. La diferencia es hacerlo. Y para eso tenemos que tener bien clara una cosa. El servir es una pasión y eso se ha perdido en el municipio. Tenemos que recuperarlo porque hay un propósito. Ver a la gente, trabajar para ella y que la sociedad participe activamente en esa función. Maestra, tiene usted 30 segundos. Candidato, ¿podría especificar las medidas que implementaría para echar a andar lo que propone? De entrada, la transparencia. Lo más importante acá es que todo lo que se haga, se sepa. Desde que tomemos y sea la entrega-recepción, la vamos a hacer pública. Para que todos sepan qué es lo que estamos recibiendo. Y en esa situación, donde está una cabeza, todos los demás tienen que estar alineados a un propósito. Que es servir, que es transparentar y que es estar dentro de la integridad. Si caminamos en ese rubro, las cosas van a cambiar. Y ya los que están abajo y de alguna manera se prestaron para alguna situación de mordida, no lo van a poder hacer más. Porque va de la mano la cero tolerancia a la corrupción. Pero que tengan la confianza los ciudadanos de saber que pueden denunciar y que van a ser escuchados. Gracias, candidato Adolfo Ríos. Muy amable. Vamos a cerrar. Les agradecemos mucho, les agradezco mucho el tema de los aplausos. Yo les pediría, para que sea un poquito más ágil el formato, que aplaudiéramos al término de la participación de los siete candidatos. Es su turno para escuchar a Gustavo César Jesús Buenrostro Díaz. Tiene 45 segundos, candidato. El tema del servicio municipal es básico porque para eso existe el ayuntamiento. Para eso existe ese aparato, para servir a los ciudadanos. Por ley, el presidente municipal y sus regidores deben de promover que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos. A veces parece que esto es solamente teoría. Son tres las acciones que Querétaro Independiente propone. Que de tres días pase a un día el trámite que se solicita ante el municipio. Segundo, que se descentralice. Que no tengamos que ir al centro cívico a hacer un trámite y que se pueda hacer en la delegación. Y finalmente cambiar esa actitud en los funcionarios. Actitud de servicio. Pasión por servir. Pasión porque mejore Querétaro. Muchas gracias. Maestra, ¿quiere hacer alguna réplica? Específicamente, ¿cómo lo propondría? Son tres las ideas, los puntos. El primero, un gobierno eficiente. Para eso está el presidente municipal. Para servir. Para que Querétaro funcione adecuadamente. Para que el ciudadano al realizar un trámite, se le facilite el trámite. Hoy, la factibilidad de giro, la licencia municipal, la visita de protección civil es un verdadero galamatías. Necesitamos facilitar. Hay cientos, hay miles de negocios que hoy están sin su licencia municipal porque no se ha cumplido con el trámite. Un gobierno eficiente. Un gobierno que sirva realmente a la gente. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a los siete candidatos por esta primera intervención del panel de expertos. Ahora sí, muchas gracias a todos. Ahora vamos a escuchar la otra también, el otro formato que es maravilloso de lo que son las voces ciudadanas. Lo conoce bien el tema, Laura. Estamos contigo. Muchas gracias, César. Quiero explicarles un poco de lo que vamos a ver en este momento. Vamos a tratar con el panel ciudadano que está conformado por 50 intereses. Gracias. 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 Gracias.